¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Como ya sabréis, durante el fin de semana se ha disputado el campeonato del mundo de Magic y el ganador final fue el jugador japonés Yuta Takahashi, que como no podía ser de otra manera, ganó con una ETHDRAGONS, un mazo de turnos. Aquí tenéis los 16 mazos porque durante este fin de semana ha habido un evento en el cual se han podido jugar los 16 mazos de forma gratuita, aunque no tuvieseis las cartas y además daban un poco de experiencia de premio. El mazo Yuta Takahashi, ninguna novedad, mazo que ya conocemos. No lo voy a dejar ni siquiera en la descripción porque lo hemos traído aquí al canal en varias ocasiones y además que está por todas partes. Bueno, venga, sí, os lo dejo en la descripción, re tontería, ¿por qué no dejarlo? No cuesta nada. Os lo dejo en la descripción por si queréis exportar la mágica arena. Y bueno, es un mazo, como digo, de Epifania de Alrun y Dragón del Puente Dorado. Era obvio que el mazo de dragones, la ETHDRAGONS, ya el año pasado era un mazo competitivo. Tras la rotación de septiembre, que se fueron las colecciones más poderosas y han quedado colecciones más débiles, estaba claro que este mazo iba a seguir siendo de los mejores, por no decir el mejor, y efectivamente ha sido. Así ha sido. Un entorno totalmente dominado por los mazos de Epifania de Alrun. Más de la mitad de los mazos del torneo jugaban Epifania de Alrun. Y al final, aunque la gran final no se disputó entre los mazos de Epifania de Alrun, demostró que era uno de los mejores mazos. Ya digo, poco que decir de un mazo que trata de meter los dragones lo antes posible y empezar a jugar Epifania de Alrun y ganar con ellas. Mazo, ya digo, un poco distinto de todas maneras a lo que esperábamos. Vamos a jugar con el mazo de Yuta Takahashi, ETHDRAGONS. Hay versiones con más criaturas, versiones con menos criaturas. El jugador japonés decidió jugar con esta. Y hoy vamos a probar este mazo un poquito. Ya digo, no es ninguna novedad. Llevamos jugando ETHDRAGONS, pues prácticamente desde que salió Taldain en enero, que salieron estos dragones, la Epifania de Alrun. Llevamos jugando este mazo desde entonces. Bueno, aquí tenemos al ganador del mundo, precisamente, casualmente, contra el jugador el que se enfrentó en la final, el Yamano de Prath, que lo está jugando Alessandro Rina. Y bueno, pues tenemos una mano inicial decente. Vamos a ver si somos capaces de emular al jugador japonés y nosotros también ganar esta partida. Vale, juega, sabemos lo que juega. Juega una Temur Tresors, que bueno, realmente la llamaron así, pero es una Grulagro con un pequeñísimo Splash Azul para negar de pase, simplemente eso. Entonces, es una Grulagro, ¿vale? Es importante el Stondo Plastacranus en este emparejamiento porque puede matar a alguna de sus criaturas. Pues no sé si vamos a poder ganar, sinceramente. Jugamos al mejor de una partida, no al mejor de tres. Eso yo creo que le da un poquito de ventaja a nuestro oponente. Y bueno, pues tenemos bastante Removile, realmente. Si os dais cuenta, me preocupa un poquito la Tierra, la Tierra que se convierte en criatura. Vamos a jugar una Tierra o una Isla simplemente y damos turno porque es un buen... Como tenemos dos desactivación de jugar, es un buen turno para hacer la desactivación de jugar a su Hechizo de coste 2, si es que lo juega. Mira, pues una clase Explorador le vamos a dar mucho valor a este counter. Hemos hecho perder el turno, básicamente. Y sí, le queda un bicho que va pegando de uno en uno, pero no va a ser suficiente para ganarnos la partida. Bien, aquí es cuando viene el bicho de coste 3. La criatura de coste 3, pero se la podemos matar con la Represora Atronadora en el siguiente turno. Así que lo que voy a hacer es iteración expresiva. Creo que es una buena jugada. Se veía venir a la mano. Cierra al fondo de la biblioteca. Y esta es la carta que vamos a jugar este turno, que va a ser una Isla. Y nada, perfecto. Bueno, pues un buen comienzo. O sea, un buen comienzo para nosotros porque ahora el siguiente turno podemos matar cualquier criatura que juegue, por grande que sea. Y además nos quedamos abiertos para poder hacer, por ejemplo, una desactivación de jugar, ¿no? Quizás al hipotético coste 4 que puede jugar, que puede ser, yo que sé. Ya veis, es una Grulagro, ¿vale? O sea, la llaman Temur Tresour, Temur de Tesoros. Temur significa rojo, azul, verde. Pero es casi un eufemismo. Es casi un eufemismo de Grulagro con pequeñísimo esclas azul y dos negar de base. Espero que no me pille con los negar, ¿vale? Esto da mana de cualquier color, por cierto. O sea, aunque no tenga azul ahora mismo en mesa, puede generar mana azul con la centinela de los Gasperas y no juega nada en su tercer turno. Lo cual nos da una vida. Vamos, nos da la vida. Vamos a jugar montaña. Vamos a profetizar. Y simplemente pasamos el turno. No nos preocupa la centinela. Tiene que atacar 20 veces para matarnos. Ya digo, me preocupa incluso un poquito más la guarida de la Hidra. Sin embargo, él no va a atacar de primeras con la guarida de la Hidra porque se puede comer una chispa y encima perder una tierra. Eso sería bastante malo para él, ¿no? Fue espectacular el torneo del jugador japonés que estuvo a punto de quedar fuera pero a partir de un cierto punto ganó todas las partidas que jugó. Creo que ganó 11 rondas seguidas, ¿no? No empezó muy bien el torneo, como digo, pero fue de menos a más y acabó ganando el mazo con la versión quizás menos esperada, la de dragones, porque hoy en día ya sabéis que el mazo este de Epifanía de Alrun, de turnos extra, se está jugando ya sin dragones, sin criaturas de base prácticamente y simplemente incluso metiéndole color negro, un pequeño esplaza negro para llevar coacción de base, ¿no? Y algo más de banquillo de anticriaturas. Vale, el rival no ha tenido la mejor de las salidas. Bueno, no, no la ha tenido. Ahora ya, sin duda, no ha tenido la mejor de las salidas. Yo creo que podemos seguir... No sé si isla o montaña. Voy a elegir isla porque tenemos más cartas azules que rojas en mano y me voy a guardar el stonda de plastacráneos de momento por si juega un par de criaturas que las podamos matar, básicamente. Bueno, tenemos bastante cubierta la mesa. A ver, yo estaba preocupado por esta partida porque sé que es un emparajamiento muy complicado y que te puede ganar perfectamente si sale agresivo y potente, pero su primera amenaza no es problemática. Su segunda amenaza la hemos podido contrarrestar y luego ha perdido dos turnos en tierra girada, no atacar, no hacer nada, lo cual nos ha dado una ventaja tremenda. Ahí viene el dragón del puente dorado que se va a comer un tremendo counter con esta desactivación de jugar. Yo creo que ahora ya vamos a jugar esta tierra girada porque pobre, pues no ha podido juntar tierras y ojito que este dragón se va a dar la vuelta en breve y cuando lo haga no le va a hacer ninguna. Lástima no tener la epifanía profetizada porque estaríamos jugando. Ahora vamos a jugar esto, yo creo que ya digo, girado. Voy a profetizar en este turno la epifanía de Alrun y nada, nos quedamos abiertos con un Negar y con un Sebe y Avenir para contrarrestar cualquier cosa peligrosa que pudiese jugar. Bueno, pues ya digo, este evento ha estado bastante bien. El año pasado también lo hicieron, un evento en el cual durante el fin de semana puedes jugar los mazos del Mundial aunque no tengas las cartas, el juego te las deja y además, bueno, pues una pequeña recompensa de experiencia que siempre viene bien. Vamos a contrarrestarlo porque el dragón este se va a dar la vuelta en el siguiente turno y eso, más la epifanía de Alrun es ya prácticamente victoria para nosotros. Es posible incluso que el rival se rinda en cuanto juguemos nuestra primera epifanía de Alrun. Bueno, primera y de momento única epifanía de Alrun que luego nos podemos, con la, de la cual, bueno, de lo que venga después nos podemos proteger porque fijaos, chispa, chispa, Negar. Debe ser ya de cara para no perder el tiempo para ver si el rival se rinde ya. Y en alcance, por cierto, el centinela de los Jasperas así que no ataquemos a lo loco con los tokens 1-1 voladores. Es posible que rente, matarle el... Podemos hacer lo que queramos ya. Ya tenemos una mano imparable. El dragón hace daños extras. Tenemos dos counters en mano, es decir, dividir entre 0 y Negar, aunque esto no es un hard counter, lo devuelve a la mano y además aprendemos. O sea que es bastante ventaja de tiempo en general, ¿no? Y, ahora se rinde aquí ahora. Una primera partida, la verdad es que nos ha salido bastante guay. La primera partida, precisamente, ya digo, la partida de la final del Mundial. Tres cartas tienen mano, tiene siete tierras. Lo más peligroso que tiene en mesa es la Guardia de la Hidra, que no se nos olvide que está ahí, que existe. Que no podemos subir a la mano con dividir entre 0 porque solamente sube permanentes que cuesten 1 o más y las tierras tienen coste 0. El coste o valor de la carta es lo que pone la esquina superior derecha. ¿De acuerdo? Resumiendo. Pero no sé qué está pensando. O sea, no se me ocurre una posible jugada que pueda hacer que le dé... Ah, vale, amigo. O sea que tenías esa jugada. Vamos a negarlo. Le hacemos dos daños a él y ya es letal. Ahora ya se puede rendir si quiere. Bueno, de hecho, incluso teníamos daño más que de sobra ahora con este dictado prismalí que acabamos de robar y hechizo que jugamos, daños que hacemos con el dragón de boca ceniza. Bueno, pues... No sé, ha parecido bastante superior pero creo que el rival ha tenido o un poco de mala suerte o no ha acertado con sus jugadas. Quizás el primer counter que le hemos jugado ha sido bastante clave en esta partida, esa desactivación de jugar. El mazo no lleva muchos counters pero bueno, si sumas la desactivación de jugar y también el hechizo de aprender pues al final sí que son unos cuantos... unos cuantos contrahechizos. Bueno, pues este era el mazo que jugó Yuta Takahashi. Vamos a jugar una partida más, de todas maneras, ¿vale? El campeón del mundo de Magic, el jugador japonés. Fue muy emocionante, ¿no? Porque, ya digo, hizo una remontada muy grande. El jugador además, cuando ganó la primera partida de esa gran remontada que se veía ya fuera del torneo fue una partida muy tensa, muy dura y se puso a llorar en pantalla. Fue muy espectacular. Y bueno, al final, pues lógicamente se ha metido a todo el público en el bolsillo. Esta... Uhhh... Era una pena. Esta mano me habría gustado verla en acción porque, fijos, teníamos el huevo de segundo turno pero teníamos solo dos tierras. Me la iba a quedar pero corriamos el riesgo de quedarnos atascados de tierras y no poder desarrollar la partida. Lo que pasa es que huevo de segundo turno es muy tentador. Me la habría quedado. Teníamos el Novan Salmon el Novan Unlar Invocación para adivinar uno si el rival jugaba alguna criatura pequeña. No creo que mereciese la pena subir a la mano mi propio huevo. Así que no lo habríamos hecho. A ver si podemos jugar. Aquí la gente... Todavía el evento está disponible a la hora que estoy grabando este vídeo que lo estoy grabando por la mañana con la resaca del Mundial. Y, bueno, jugamos contra Paulo Vítor Damo da Rosa que estaba jugando, creo que si no recuerdo mal Mono Verde. Mono Verde agresiva. Vale, esta mano saliendo nosotros es muy buena porque tenemos Removal, Counter, ventaja de cartas y el turno extra, ¿no? Y al fin y al cabo es de lo que va el tema. Y el rival ha hecho Mulligan. Espero que este nos sirva también. Claro, como estos eventos son gratuitos, pues la gente a veces juega con poco interés y un poco de déjadez. Vale, perfecto. Digo perfecto porque nos va a dejar profetizar este turno y ahora en el siguiente turno pues veremos dependiendo de lo que el juegue si hacemos Represalia o si hacemos la iteración expresiva. Creo que en cualquier caso la situación no es la mejor ahora mismo. De hecho, creo que voy a dar turno simplemente para ver si podemos otra vez clavar esta desactivación de jugar o si no el dividir entre cero. Cualquier de las dos opciones es relativamente decente. De hecho, incluso el dividir entre cero puede ser mejor, ¿no? Para esa camana supongo que viene el carro ajedésica. Ahí está. Eso le podemos resubir a la mano. El problema del subuso de la mano es que es posible que el siguiente turno tenga un mana más y la desactivación de jugar no sirva. Moraleja, gasta la desactivación de jugar mientras puedas porque no sabes durante cuánto tiempo vas a poder usarla. No debía de tener muchas respuestas o muchas amenazas al rival en mano porque había decidido rendirse en contavistas a jugar. La verdad es que teníamos una mano de todas maneras muy fuerte. Sí que teníamos una mano muy fuerte contra hechizos, removals y los turnos extra que teníamos ya ahí profetizados. La verdad es que teníamos una mano muy potente y además teníamos iteración expresiva para seguir escarbando y seguir buscando amenazas y respuestas en nuestro mazo. Realmente eran así la mayoría de los mazos del mundial. No creéis que aquí este mazo era especialmente mejor que los demás. Bueno, jugamos otra vez contra Jean-Manuel de Prat, un jugador francés que llegó a la final y tenemos lo que necesitamos one more time. Además salimos, cosa que no ocurre todos los días y nos la vamos a quedar lógicamente. Tenemos más o menos todo esta tierra girada ¿por qué? Pues porque necesitamos el color rojo. No tenemos rojo, si os dais cuenta. Pero bueno, tenemos una chispita, sabemos lo que juega, eso también es una pequeña ventaja. El saber lo que juega el rival ayuda bastante. El estruendo Plastacráneos lo jugaré seguramente girado porque tenemos una buena chispa y un buen counter para estos primeros turnos. es el mazo rojo verde, ¿verdad? Creo que voy a jugar tierra girada este turno tranquilamente y vamos a pasar el turno con la idea de matar lo que sea. También podríamos jugar esta tierra girada, quizás habría sido más inteligente porque esta va a entrar girada sí o sí y de hecho quizás nos fastidie ahí está se hace de día estaba esperando una busca tormentas una muy buena carta la busca tormentas muy elegante buen robo este muy buen robo muy buen robo porque tenemos la desactivación de jugar para una posible un posible carvaje de Sica o lo que sea, ¿no? Vale, ¿cuál de estas cartas vamos a jugar? Oye, pues es tentador las quiero jugar vamos a ponernos esta en mano vamos a devolver al mazo el se veía venir y vamos a jugar el huevo este turno si nos clava carruaje de Sica lo íbamos a pagar caro sinceramente porque ya no tenemos una respuesta a ese posible carruaje de Sica pero vamos a vamos a jugar el huevo vamos a jugar el huevo venga, va seguramente no sea la mejor de las opciones va a hacer si no tiene verde es terrible que está haciendo tiene rojo azul ahí viene el verde vale es que me ha extrañado que claro, el azul lo ha jugado para tenerlo simplemente para un posible negar en el futuro porque tenía de dos rojos el verde da la sensación de que se lo acaba de top de quear uh, no hay carruaje de Sica nos favorece un montón lógicamente que no haya carruaje de Sica vamos a profetizar la bifanía de Alrun porque si tenemos suerte podemos estar ya tirándola en dos turnitos oh regente velo lunar que nos mata el huevo pero tenemos otro tierra tirada voy a jugar otro huevo y nos quedamos abiertos la desactivación de jugar si no juega tierra no voy a profetizar si no juega tierra le hacemos desactivación al regente velo lunar si juega tierra nos ha crujido porque este dragón es muy bueno 4-4 vuela pero luego la más ventaja de cartas gracias señor nos acabas de regalar la partida muy majete el rival por cierto se lo agradecemos eternamente ha sido demasiado ambicioso y ahora tenemos ya el disipar vale entonces yo creo que no vamos a ser excesivamente agresivos vamos a profetizar simplemente podríamos jugar tierra de turno no la necesitamos obligatoriamente me la voy a guardar ya sé que es ah es hace de noche se me había olvidado el tema de la noche del día completamente es una cosa que mira que estáis puesta muy bien pequeño deberían ponerla más grande aquí en medio ahí ese día que saliese un sol en medio de la anda no me esperaba que se fuese a poner tan agresivo el rival puede que no sea a la opción no puede ser tan agresivo pero fijaos que le bloqueamos al bicho que pega no suena buena jugada realmente o sea realmente no tiene demasiado sentido la jugada no hemos robado tierra el dragón nos da únicamente una posible desactivación de jugar la epifanía de alrún no podemos jugarla porque nos falta maná estamos un poquito ahí ahí a medias como que pero yo no puedo venga quiero no puedo vamos a atacar con el dragón y nos quedamos únicamente abiertos con esta desactivación de jugar que puede ser mala si hace el dragón lo que pasa es que a ver tenemos la epifanía de alrún esto se va a dar la vuelta podemos hacer doble hechizo incluso el siguiente turno bueno este hechizo seguro que lo vamos a poder hacer son dos daños del dragón si se da la vuelta o sea que a él le quedan menos vidas que a nosotros tiene muchísimo maná lo que nos vendría bien es que intentas hacer un doble hechizo y pudiésemos contrarrestarle ese segundo hechizo vale el regente entra le quedan tres de maná porque recordemos que tiene una centinela de los casperas o sea que es posible que esta desactivación de jugar no nos sirva y a ver que más tiene nos va a matar el huevo parece si nos mata el dragón es menos importante ahora mismo como el dragón del puente dorado porque al fin y al cabo ahí se muere pues efectivamente nos lo mató si hacemos desactivación de jugar él puede pagar uno más y ya está entonces yo creo que no merece la pena hacer la desactivación nos comemos la tostada y tan tranquilos tiene otro regente en mano vale tenemos el mana justo para hacer la epifanía de aldrond creo que la desactivación de jugar es posible que ya no sea muy buena la vamos a jugar como tierra vamos a hacer la epifanía de aldrond ganamos turno extra creo que es mucho mejor tener esto en vivo en mesa que dejarlo morir y vale a ver la cuestión es la siguiente podemos hacer doble hechizo siempre sí o sí así que voy a empezar con esto le vamos a matar el regente de lo lunar le hacemos dos daños para empezar y entonces dos cartas a nuestra mano que van a ser otra lluvia de recuerdos o la montaña es que quizás la tierra enderezada y otra lluvia de recuerdos vamos a por la ventaja de cartas juguemos con esa posibilidad podemos hacer tierra y otra lluvia de recuerdos yo creo que es mucha ventaja de cartas a ver si pescamos algo bueno acabamos de matar ese regente cuidado por cierto que la centinela de los gasperas tiene alcance el rival se le hacía rendir porque ya sabe lo que viene tenemos una ventaja de cartas absurda él puede volver a jugar otro dragón pero sabe que va a morir otra vez porque es cuestión de hacer dobles hechizos y este es el poder del huevo el huevo es una carta que no es tan buena cuando te sale de quinto turno la robas de quinto turno y dices ajá bueno quizás en este mazo sí porque a lo mejor de sexto turno haces epifanía de alrun y el huevo se transforma o de séptimo turno pero el caso es que el huevo es muy bueno de segundo turno en un mazo como este que va a estar constantemente ahí jugando hechizos además de costes muy altos bueno pues este es el mazo del mundial bueno no sé cuántas partidas hemos jugado pero las hemos ganado todas además dos de ellas precisamente emulando lo que fue la final ayer del mundial un mazo que es una pasada y que bueno ya lo sabía yo que o sea ya mucha gente me preguntaba oye hace tres meses que mazo me recomiendas para el año que viene y yo decía pues mira va a rotar todo el trono del dream se va se van las mejores y más poderosas colecciones de estándar ¿no? entonces ¿qué va a quedar? pues el único mazo que sobrevive a esa rotación y que es realmente un tier 1 en el anterior estándar es Ethan Dragons así efectivamente ha sido de hecho no se juega bueno sí la que ha ganado el mundial es Ethan Dragons como la que ya conocíamos ha mejorado gracias al huevo el huevo ha sido como la que he visto la misma es más bueno gracias al huevo pero se está jugando incluso ya sabéis sin criaturas que es lo que más hemos visto a lo largo de este mundial así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau